Gracias, un saludo a la Universidad San Gregorio. Disculpe que empiece con una señalación del tiempo. Yo tengo ya cerca de 77 años, he tenido una larga trayectoria en la actividad cultural. Nacimos en Calceta, vinimos a Puerto Viejo, estudiamos en la Central, y mi inclinación genuina ha sido siempre el desarrollo cultural. Ahora pues ya estamos prácticamente en el ocaso de la existencia, pero nunca dejamos de vincularnos con la actividad cultural. Hasta hace poco fui miembro de la institución, nos hemos retirado por par paso a las nuevas generaciones, y esa es en el fondo la trayectoria de mi vida, siempre dedicado con prioridad al desarrollo educativo, cultural, a fin de que Manaví salga de su situación de subdesarrollo, que es la causa de nuestro retraso. Bueno, tengo que decirle que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene dos periodos, del año 44, cuando la fundó Benjamín Carrión, hasta el año 80, donde se produce el cambio generacional. Nuestra generación responde entonces a lo ocurrido del año 1980 hasta el presente. La primera etapa del año 44, 47 en adelante, fue la época elitista, donde por otras razones solamente los profesionales, con algún nivel cultural y educativo, la mayoría graduados en universidades de Quito y Guayaquil, dirigían la institución. Fue la época de la élite cultural, donde Porto Viejo era todavía casi una aldea en este sentido, y los dirigentes fueron distinguidas personalidades, pero embarcados en su nivel social y educativo. La cultura difundiéndose al estilo tradicional, a las élites de nuestra provincia, y lograron hacer algunas cosas, pero emerge nuestra generación y se producen los cambios. Desde luego, pues siempre, en toda situación humana, se impone la generación, la lucha generacional, y ha sido el devenir de nuestra especie humana. Por lo tanto, también en la cultura manavita se ha dado esta transición. Le hablamos de una primera generación, que terminó en el 80, y la nuestra, que terminó prácticamente en estos días. Porque si no hay el cambio para que la juventud renueve este accionar cultural, seguiremos en el estancamiento y en el subdesarrollo. Bueno, prácticamente nos hemos estancado haciendo lo mismo, o reproduciendo lo mismo de siempre. Todavía no ha llegado lo que estamos esperando, una nueva ley orgánica de la cultura, que este gobierno desde hace seis años la prometió, que está en el mandato constitucional. Pero inexplicablemente, el presidente Correa, que se ha distinguido por su decisión, también tiene miedo a esta ley. Debió haber salido ya en este mes de agosto, la nueva ley de la cultura, pero ha vuelto a retrasarse. Es decir, hay juegos de grandes intereses. Los sectores dominantes de la cultura, las élites, que no dan paso a la participación masiva de los pueblos, de los campesinos, de los trabajadores. Es un lirismo, pero sigue la cultura esclavizada, o ubicada solamente en nosotros. Los aparentemente cultos, porque tenemos alguna formación universitaria o profesional, y no pasamos del espectáculo cultural, y las acciones muy dispersas, que no concretizan el desarrollo cultural. Bueno, yo también fui joven, tuve 14, 15 años, la época de la efervescencia juvenil, incursionamos en la cultura, y logramos el cambio. No fue fácil. Derrotar a una élite dominante, en cualquier lugar del mundo, es difícil. Nos organizamos como nueva generación, y después de dos elecciones fallidas, logramos llegar a la dirección de esa institución, que más o menos ha hecho algo por el cambio, pero no es lo que nosotros esperábamos. Se vulgarizó, o se impuso la rutina, el costrumbrismo, y no pasamos de hacer pequeños espectáculos, pequeñas acciones, pero no llegamos a la esencia del pueblo, para culturizarlo, para darle un destino, para enseñarle que la cultura es un motor de desarrollo, y el retraso de Manaví es por eso, por su subdesarrollo cultural. Explíquese usted, ¿por qué no tenemos ministros de Estado? ¿Por qué no tenemos candidatos a la presidencia, o vicepresidencia de la República? Por eso, porque nos falta formación económica, profundización del estudio, y en eso tienen gran culpa nuestras universidades, públicas o privadas, entonces hace falta ese gran remesón, que nos ubique a la cultura en el siglo XXI, que es lo que estamos reclamando, y que ojalá ocurra con la nueva ley orgánica de la cultura. Aquí todos los inviernos estamos dictando cursos de pintura, dibujo y pintura, en la Casa de la Cultura se dictan los inviernos, que paga el estudiante, cuando la Casa de la Cultura debiera auspiciar estos cursos, y el municipio sí da los cursos gratuitos en los inviernos. Ahora, después del terremoto, hemos estado trabajando en los albergues, con gran éxito, hay bastante madera para la pintura y el dibujo, lo que pasa es que faltan oportunidades. No tenemos una ente, en este caso sería la Casa de la Cultura, pero la Casa de la Cultura por todo cobra. Yo ingresé a la Casa de la Cultura en el año 1975, en el 75 nos pagaban la Casa de la Cultura los profesores. Después hubo un movimiento liderado por Dumas Iglesias Mata, y se comenzó a cobrar a todo lo que se hacía ahí, todo lo que se dicta, cualquier curso que se dicte, todo es pagado por el padre de familia o el estudiante. Entonces la Casa de la Cultura invirtió todo. En vez de apoyar al arte y a la cultura, la comercializó. Desgraciadamente, en la Casa de la Cultura solamente comenzó el grupo de Dumas Iglesias, comandado por seis o siete, se tomaron la Casa de la Cultura, se intercambian cada cuatro años la presidencia, y no hay cultura. Hay 22 secciones, sé que tienen 22 secciones, casi igual que la Casa de la Cultura de Quito, y ninguna de las secciones funciona. Se comenzó a hacer ahí bailes, como repito, lo que quedó en la Casa de la Cultura actual son los cursos de invierno, que son pagados, no son auspiciados por la Casa de la Cultura en lo económico. y hay un profesor que hace un poco de danza folclórica, pero el que no tiene plata no entra. Entonces yo no creo que... Debe haber o debe comenzar la Casa de la Cultura pensando, si es que sigue, en otra forma de actuar. Mientras lideren estos dos grupos, que no van sino a otra cosa, sino a lucro, no habrá cultura en Manaví. Los futuros periodistas en Manaví, justamente dentro de la cultura, debieran impulsar ellos, que son los llamados a tratar de rescatar todo lo que es lo folclórico en este caso, lo artístico, en todos los aspectos, son los más llamados a difundir, difundir para que no haya estas entidades de que solamente tengan lucro. Entonces ustedes los periodistas, y entrevisten. Entonces para que usted difunda un arte, tiene que pagar. Para que usted haga esta escultura, tiene que pagar porque todo se paga. Desgraciadamente se ha comercializado ese sistema y no podemos difundir la cultura. Yo quisiera poner una exposición, una gran exposición, pero si ven primero el nombre y después el nombre. Ustedes son los llamados justamente a comenzar a difundir más todo lo que es sistema artístico en la provincia. Usted está en sintonía de MR Producciones TV Televisión por Internet desde Puerto Viejo, Manaví, Ecuador, para todo el mundo. club dasuję. fellow football, People care can be, Talk to Hill.